Nuestra Eli Quintero, bienvenida a Eli Alánzate. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Directamente desde Sinaloa. Ajá, desde Culiacán, Sinaloa. Desde Culiacán, Sinaloa. Así es. ¿Cómo está eso por allá? Bueno, todo muy bien. ¿Sí? Tranquilo. Sí. Nada de ese peligro de que se habla. Ah, ¿alguna vez tú sientes temor por qué ser cantante y estar en los escenarios allá? Sí he tenido miedo, pero regularmente no, la verdad. Creo mucho que en un dicho, que cuando te toca, te toca. Y en otro, que el que nada debe, nada teme. Nada teme, y obviamente tú no debes nada. Y hoy este año has tenido un gran año, porque ahora estás nominada, Eli. Sí. A Premio a lo Nuestro, como mejor artista femenina regional mexicano. Sí, en la categoría regional mexicano. Y pues la verdad, estoy súper feliz, contenta. Honestamente, yo no me lo esperaba. Yo creo que uno como artista visualiza si sueñas que un día vas a estar ahí en Premio a lo Nuestro, pero no lo esperaba para este año. Claro. Yo lo veía tal vez, no sé, no sé cuántos años después. En un futuro después. Y además que ahora estás compitiendo contra, por ejemplo, Jenny Rivera. Ajá. Chayla Durka, Diana Reyes. Todas estas personas. Y por ejemplo, ¿cuál tú piensas de todas estas mujeres con las que estás compitiendo en contra de ellas? La que puede probablemente ganar, o la que está ahí más fuerte. Más fuerte, pues yo creo que Jenny. Jenny Rivera. ¿Te gusta la música de Jenny? Sí, claro. Sí. Sí. Todo lo que es de regional mexicano, pues me encanta. Obviamente. Me fascina. Cuéntanos de tu disco. Sí, es mi tercer disco. Es algo de banda y ya va a salir pronto, si Dios quiere, a la venta. Y trae temas de amor, desamor. Tengo dos temas producidos por El Chapo de Sinaloa. Vienen composiciones de Benny Camacho, Adrián Piedra Agostino. O sea, no sé, creo que es algo muy variado. Aparte, estoy fascinada con él porque todo el mundo está acostumbrado a escucharme con corridos. Sí. Y ahora tengo una propuesta diferente y pues gracias a Dios me da la oportunidad de crecer como intérprete. Noeli, además que todo el mundo también está acostumbrado no solo a escucharte cantar corridos, sino que también está acostumbrado a ver el típico sombrero, el típico traje. Y mira que a ti muy fashionista ella. Muchas gracias. Me encanta. Bueno, gracias. Es que la verdad me gusta ser un poquito así como algo diferente. Algo diferente. Ahí muy como a la moda. Exacto. ¿Sí? Porque estábamos comentando porque sus aretes, les cuento que tienen aquí, estos son armas, señores. Armas lo que tienen aquí. Obviamente en Sinaloa tú necesitas llevaré. Ya me salió lo de Culiacán. ¿Eh? Son armas, ¿quiénes? Y estábamos platicando que ahora muchos como Gerardo Ortiz, también Laria Hernández están muy así a la vanguardia de la moda. Exacto. Uno tiene que ir al día, aparte pues yo creo que si al público le gusta, pues todavía mejor. Así es. Te deseo muchísima suerte. Muchísimas gracias. Por allá nos vamos a ver, Elia. Claro. Ahí voy a estar apoyándote. Raza, ahí los invito a que voten por mí a través de Univision. De Univision.com, así es premio lo nuestro. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué nos vas a cantar ahora? Un tema de Benny Camacho se llama Ponme en tu lista. Ponme en tu lista. Algo muy bueno, Oré. Perfecto. Pero bueno, antes de dejarlo con Eli, nos vamos, pero ahora sí nos dejamos con Eli Quintet. Eli, déjame decirte una cosa. O sea, mañana en Lanza te vamos a tener un gran programa preparado por ustedes porque está el colombiano Andrés Cuervo, también va a estar Carmen Jara. ¿Te gusta Carmen Jara? Qué bien. Sí, claro. Estuve con ella trabajando también. Perfecto. Y también tenemos un segmento que es como un medio locochón que se llama ¿Qué sexo? Ah, ok. Ajá. ¿Qué sexo? Pero bueno, Eli. Ahora sí nos dejamos con Ponme en lista, señores. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Yo te amo a ti. Así, como eres tú, así el amor es loco, aunque por ahí sé que hay por ti mil corazones rotos. Reconozco que perdí el orgullo y la dignidad por tu amor, pero te extraño, no puedo evitarlo. No quiso escuchar mi corazón, no quiso escuchar mi corazón, ponme en tu lista, para que vaya bajando de una vez, porque es urgente que ya tenga tu querer, lo menos es la dignidad cuando se ama. No quiso escuchar mi corazón, no quiso escuchar mi corazón, no quiso escuchar mi corazón, ponme en tu lista, que me muero de las ganas. No quiso escuchar mi corazón, no quiso escuchar mi corazón, ponme en tu lista, para que vaya bajando de la vez. ¡Ay, ay, ay! Gracias.